Nicolás, empecemos dos noticias del día. Sí, me parece que sirven para introducir después un tema más grande. Las dos noticias del día en materia económica, te diría una, el tipo de cambio mayorista hoy quería irse abajo de 14, si no era por las masivas compras que hizo el Banco Central y otros entes oficiales hubiera ocurrido. ¿Qué son masivas compras? 250 millones de dólares, más o menos. Es mucha plata, sobre todo porque eso no es cuestión de un día, sino que hace varios días que está bajo presión el dólar. Hay una huida del dólar hacia el peso. Y la otra cuestión es que conocimos también los números fiscales del mes de abril. ¿Por qué, Aguina? A ver, ¿por qué sucede eso después de que estuvimos durante años tratando de presionar sobre el cepo para poder ir hacia el dólar? Bueno, porque ahora el precio es más o menos correcto, porque el que entra se puede ir y porque las tasas de interés son muy altas, son atractivas, porque hay muchos capitales que no habían entrado antes y ahora vienen y estamos de moda. Es una conjunción de cosas entre las cuales también tenemos que mencionar una más que es que la demanda todavía sigue reprimida. Es decir, la Argentina liberó el movimiento de capitales financieros, el que viene bien y se puede llevar la plata y puede depositar a tasas muy altas, pero el que quiere comprar dólares, bueno, algunos pueden y otros no tanto, especialmente en lo que tiene que ver con la actividad real. ¿Con la importación? Con la importación. El gobierno, digamos, en defensa del empleo, quiere evitar que ese movimiento, o sea, la libertad comercial, sea muy abrupto y eso genera que la demanda de divisas que provendría de las importaciones no venga y entonces todo el esfuerzo pasa por las compras del Banco Central y en ese esfuerzo hay que emitir pesos que eventualmente son inflacionarios. Si se liberase un poco más la posibilidad de importar, bueno, estaría más repartido y paradójicamente tendríamos un tipo de cambio más competitivo con menos emisión monetaria. Entonces podríamos tener un equilibrio, inclusive de más empleo que el que tenemos defendiendo el empleo. Bueno, después de tantos años, yo creo que el gobierno quiere ir despacio. La gran pregunta es, digamos, si es tan fácil salir después de la trampa del atraso cambiario, ¿no? Entonces, hay costos y beneficios. Vamos al otro tema. Vamos al otro tema. La otra noticia del día. La otra noticia del día es que en materia fiscal salieron los números de abril donde el gasto primario creció nada más que un 13% interanual. ¿Qué quiere decir 13% interanual? Bueno, en abril la inflación interanual fue 40%. No es la que vamos a tener a fin de año, pero en abril sí fue 40%. Eso quiere decir que el tamaño del gasto en relación a la economía se está contrayendo. O sea, que en términos reales hubo una caída de cuánto. Bueno, en términos reales el gasto se está contrayendo 20%. Pero más allá de eso, yo te diría que por primera vez desde el año 2004, en los primeros cuatro meses del año, los ingresos fiscales ordinarios, sin cosas raras, están creciendo bien por encima de lo que crece el gasto. Los ingresos crecen 29%, los gastos 24% en los primeros cuatro meses del año. Veremos si eso se puede mantener a lo largo del año, pero en materia fiscal, en los primeros cuatro meses se ve un esfuerzo muy grande, muy concentrado en algunos rubros del gasto que son sobre los que se puede actuar. Por ejemplo, la inversión pública en abril cae 45% interanual nominal. ¿Eso qué es obra pública? Obra pública, quiere decir que la obra pública está totalmente parada. Es decir, en algunos meses vamos a ver más obra pública y peor resultado fiscal. La sábana es corta, estamos en una gran sábana corta en la Argentina, donde tirás de un lado y aflojas del otro. El gobierno en estos primeros meses eligió cuidar lo fiscal. El otro rubro donde el gasto... O sea, que tanto gradualismo es medio un mito lo del gradualismo. Hay un ajuste fiscal importante. Yo te diría que en los rubros donde se puede ajustar, que son subsidios, transferencias discrecionales a provincias, y inversión, el gobierno se ha sentado sobre la caja. En el caso de subsidios además han subido los precios, pero hoy no hay ningún gradualismo. Lo que pasa es que tenemos una estructura del gasto tan grande que vos podés hacer un shock enorme en algunas áreas y en el agregado te da gradualismo. Pero hoy la Argentina está sobre cumpliendo por mucho la meta de déficit primario de 4,8% que tiene para el año. Y es lógico que eso ocurra, porque si el gobierno se plantea una meta gradual de reducción del déficit y gran parte de la estrategia económica del gobierno está montada sobre mantener el acceso a los mercados internacionales de deuda, bueno, hace falta que si voy a ser gradual con el número grande, al menos tengo que cumplirlo. Y la señal tiene que ser muy clara de que se va a cumplir, porque si no, toda la gente que está decidiendo prestarle a la Argentina puede decir, bueno, no, voy a una explosión de deuda y no le presto más. Correcto. Entonces, eso te diría que es así. Entonces, esto empieza a definirnos algunas cuestiones de la economía incipiente, de la macroeconomía que incipientemente empezamos a ver, una economía que tiene problemas de mucha entrada de dólares. Y que me genera un problema con el tipo de cambio. Una economía que, digamos, tiene que ajustar lo fiscal, a diferencia de lo que le pasaba al kirchnerismo, que iba siempre para arriba, nos dejó el gasto tan alto que hay que empezar a ajustarlo. Y si miramos otros dos rubros de esta economía, yo te diría, para ir terminando de armar una tipología, bueno, uno de ellos es la cuestión de la infraestructura. El gobierno anterior consumía infraestructura, porque la tenía, al menos al principio, este tiene que hacerlo. Entonces, el gobierno anterior, digamos, en alguna medida al principio podía crecer porque ya tenía hecha la infraestructura, podía crecer por lo que ya estaba hecho. Por la herencia. Este puede crecer por lo que falta, digamos, porque que falte hacer infraestructura también te da la chance de crecer. Pero probablemente estén pensando en las elecciones también, hacerla más adelante. Pero igual, ojo, digamos, cuando yo me consumo la infraestructura y le pongo pedazos de infraestructura en el bolsillo al consumidor, porque no tiene que pagar por nada, bueno, en la calle se siente distinto que el que está invirtiendo en infraestructura, porque parte sale de deuda, parte sale de los bolsillos. Entonces, esa es otra cuestión. Una cuarta muy importante sobre la cual el gobierno no puede hacer nada, que es que los precios internacionales de los productos que exporta la Argentina hoy son los mismos que tenía Néstor cuando asumió, porque la soja de Néstor Kirchner de 200 dólares en 2003... Es la de 2003. La soja hoy de 370, si le ponemos la inflación internacional de estos últimos años, tenemos el mismo número en términos ajustados por inflación. Ahora, el tema de discusión hoy en el ámbito económico, porque es sobre que el gobierno puede reaccionar, es la cuestión cambiaria. Este tipo de cambio de 14 está lejísimo de los tipos de cambio más competitivos que ha tenido la Argentina. Por ejemplo, cuando asume Kirchner post-mega devaluación de Duvalde, el tipo de cambio era equivalente a hoy tener, en lo que implica para la competitividad de un exportador, un tipo de cambio de 25 pesos. Imaginate, digamos, sería competitivo, no sé, cualquiera. Cristóbal estaría exportando corderitos de la Patagonia, digamos. Cualquiera podría exportar cualquier cosa a cualquier lado. ¿Y a qué se parece también ese tipo de cambio? Bueno, si comparamos con los peores tipos de cambio que ha tenido la Argentina en términos de competitividad, si nos paramos en 2001, ese tipo de cambio era un equivalente de 11 pesos de hoy. Estamos mucho más cerca... De la convertibilidad que de la mega devaluación de Duvalde. Así es. Eso pone al gobierno en un dilema, porque evidentemente si este tipo de cambio... ¿Eso se está discutiendo dentro del gobierno hoy? No sé si se discute dentro del gobierno. Deberían discutirlo. Obviamente, dentro del Banco Central esto se conversa. Seguramente hay conversaciones entre el central, economía y el gobierno. Si a fin de año tuviéramos un tipo de cambio nominal de 14, sería como tener uno de 12 hoy, por la inflación que falta que ocurra. Si tuviéramos eso, realmente la capacidad de crecer para adelante se habría dañado muchísimo. ¿Qué puede hacer el gobierno para mejorar la competitividad de la Argentina? Bueno, por un lado, invertir en logística, en... Macri tiene la obsesión de los puertos. La logística, el transporte, invertir en los sectores que están más complicados, eso lleva mucho tiempo. ¿Y entonces? Bueno, para el tipo de cambio, para el tipo de cambio uno puede ahorrar más, hacemos lo que podemos, venimos con un déficit muy grande, y la otra cosa que uno puede hacer es abrir más la economía. Si Argentina liberase más la economía, si permitiese que se importe más, que los inversores institucionales puedan invertir en activos externos de manera más libre, en comprar dólares, no sé, las compañías de seguros, etcétera, estaríamos ayudando muchísimo al Banco Central en este proceso. Chile lo hizo en la década del 90. Para que su moneda no se aprecie dramáticamente, decidió poner un arancel único del 6%. Bueno, de este tema vamos a hablar el próximo lunes. A ver qué pasa entre esta idea y el empresariado tal cual lo tenemos hoy. Es muy interesante. ¡Gracias! ¡Gracias!